Lady Clavijo es supervisora del peaje Pailitas, pero con ella no empezamos hablando del trabajo, sino de los motorcitos que motivan su diario vivir. Tengo una sobrina que vive conmigo, es el motor de mi inspiración. No tengo hijos, pero ella llena ese vacío de un hijo. Se llama Stephanie Malena, tiene 11 años y es mi adoración. Por ella es que madrugo, por ella es que trasnocho, por ella es que vivo cada día luchando por mi trabajo. En estos cinco años de trabajo en la concesión, Lady ha tenido la oportunidad de ascender. La inducción para supervisora me la dio la jefe, me dio las instrucciones que he necesitado, o sea, hasta dónde podíamos alcanzar para poder llegar a ser supervisora. Desempeño, ya cuatro años el cargo, pues gracias a Dios me he ido bien. Me la llevo bien con mis compañeras, mis compañeras me respetan en cuanto a mi cargo. Sus líderes y compañeros de labores hablan sobre las cualidades que tiene Lady. Lady Clavijo es una persona colaboradora, le gusta ayudarle a uno, es muy responsable con su trabajo, una excelente supervisora. Se escogió, sí, por esa, porque ella tenía muchas iniciativas, cualquier cosa participaba, entonces eso fue lo que tuvimos en cuenta para colocarla como supervisora. Lady Clavijo afirma que los beneficios de tener un empleo estable son muchos. Porque gracias a Dios, a mi empleo y a la concesión por brindarme la oportunidad, he tenido un sostenimiento, puedo ayudar a mi familia, a mi chiquita, a mi mamá, y a mi casa, a mi hogar. O sea, yo puedo, tengo una estabilidad. Un empleo estable, actividades de capacitación permanentes y oportunidades de crecimiento han sido los mayores beneficios que ha recibido Lady Clavijo de su trabajo en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.